Bienvenidos amigos a otro video mas de GTA V Online, GTA V que espero les encante, les guste mucho Estamos con otro episodio mas del DLC Casino Les digo, el dia de hoy les estare subiendo todos los videos del GTA V Casino, vaya Espero les encante, revienten ese boton de likes, cada dos horas estare subiendo un video nuevo Asi que, no se les haga extraño Compartan todas sus redes sociales ya que eso me apoya bastante Y veo que les gusta que subo varios videos al dia amigos, estoy viendo bastantes comentarios positivos De verdad muchas gracias, tambien mucha gente me lo estuvo pidiendo Me dice, oye Edgar sube todos los videos del DLC Casino pero de rapido Amigos los estoy subiendo una semana despues, no como Unos dias despues de que salio, osea ya me tarde bastante Pero es que apenas me prestaron una consola Van a ver que al final de esta serie de Casino Ya voy a estar jugando una cuenta 233 que es mi cuenta real Formatee toda mi computadora amigos, literalmente no tenia nada Por eso el dia martes no hubo video, literal se borro todo Tenia un virus Y un monton de cosas que me pasaron el dia de ayer amigos Pero ya, esta lista la computadora Me regresaron mi cuenta de GetOnline, me quitaron el baneo Me quitaron todo mi dinero Pero lo bueno es que tengo mi cuenta y tengo todos mis carros, mis casas, todo Asi que al final del dia de hoy voy a estar comprando el penthouse Los autos que hay, si tengo un poquito de dinero Entonces se va a poner bastante bueno, no se los pierdan Cada dos horas va a haber un nuevo video Que me les puedo decir, dice sigue a Vicente A Vicente, no tu te llamas Vicente carnal Vicente, Vicente A ver, a ver Según aquí se estan peleando lo que nos estan diciendo Entonces vamos a ver que, osea Estan causando como escandalo Eh carnal, no te metes con mi compa Eh bro, 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 bro Doble, doble Epale, no, no bro Sabes quien soy yo Es que no sabe Oh no, se lo va a robar Se va a robar, se va a robar el auto Si ya se, ya sabia yo No inventes, no inventes bro No inventes, se lo robó Y va a atropellarlo Si, si, pues esta en la puerta amigos Oh no inventes Que loco Ay wey Estas bien, estas bien No carnal, me acaba de pasar un auto por encima No Osea un auto me levanto Un auto acaba de pasar por abajo de mi Si, no, es por abajo de mi Ok, vamos a ver si lo podemos detener Eh, recuerden amigos Ahorita estoy buscando un hombre Osea Ya ven que el canal se llama EdgarFTW Estoy buscando como decirles a ustedes Osea que ustedes tengan un hombre Esperen, esperen Dejen arreglo esto A ver carnal Ponte, ponte pilas carnal Ya no tengo balas 18 balas Ok Con este cartucho Acabo con el Con este cartucho Acabo con el Vean mis armas eh 6 balas 6 balas Mas que suficiente Les dije Uf Una de escopeta Pero fue mas que suficiente Entonces les decía amigos Dejenme aquí en los comentarios Como les podría decir Yo a ustedes Osea que nombre les gustaría Eh, hace un tiempo Hice esta dinámica Pero como que no funciono muy bien Vamos a ver si en esta ocasión funciona Así que déjame aquí Nombres aquí en los comentarios Vamos por aquí Mi escondite secreto Vamos No Muévete Muévete Voy a morir Voy a morir Ay No Manches Pura suerte fue eso Uh Vamos Recover T El THRATS RATS Creo que así se llama el auto No estoy seguro Pero pues si Es lo que tenemos que hacer ahorita Eh, recoger ese vehículo No se como voy a salir amigos Los dos somos niveles bajitos Osea yo nivel 16 Ya mero le llego al 17 Y Pues vamos a ver que tal nos va Ahorita voy a salir por acá Justamente Donde está Eh, el auto Osea esto es un Un pasadizo secreto Que tal vez ustedes no conocían Se meten por aquí Osea a la derecha Eh, a la derecha Le pisan Eh, se caen de la moto Eso es muy necesario Que se caigan de la moto Luego se vuelven a subir Ya con un Muy poquito de vida Le pisan a fondo Y se van Y automáticamente van a salir En 3 2 1 Apúrate carnal Apúrate 1 Tarán Han salido Literalmente En línea recta Donde se encuentra El vehículo Amigos Espero que esas misiones Les sirvan para pasarlas A ustedes Aunque me imagino Que ya las hicieron Osea Ya está lleno internet De videos Del nuevo DLC Casino Yo soy el único Que los ha subido Tan tarde Así que una disculpa De verdad Pero ya les expliqué Por qué amigos A ver Vamos a ver Si esto funciona Ya no tengo Balas No lo puedo creer No lo puedo creer Amigos Esto va a ser Que perdamos Se los puedo asegurar Ya no tengo nada De balas Aquí está ese carnal Vean Esta es la nueva Ford Raptor Que sacó GTA 5 Versión GTA 5 Porque luego No manches Edgar No es una Ford Raptor ¿Qué te pasa? No estás viendo Que no parece una Ford Yo Tranquilos amigos Vamos a cargar No por favor A pedro cámate Por favor Ahí está Perfecto Bien Compramos todo Esto está muy bueno Que podamos comprar Balas desde aquí Yo no me la sabía Llevan más de dos años Que no me metía online Murió nuestro amigo Murió nuestro amigo Pero nos queda una vida Nos queda una vida Tengo un poquito De municiones Vamos a darle bro Vamos a darle Se viene Se viene chavales Chavales Atentos Espero no morir Viene Viene Le doy Le doy No Ok amigos Ya estamos de vuelta Creo que Podemos conseguir Ese vehículo Les digo No les voy a estar subiendo Las misiones Como Como en orden Sino como me vayan saliendo Ya que les quiero subir Todas El día de hoy Espero poder De verdad Van a hacer muchísimos Videos el día de hoy Así que También una disculpa Si no están muy bien editados Amigos Pero es para poderles cumplir Con el La La meta O sea Subirles todos los videos Porque si quiero subirles Todos ya Antes de que me quemen Ustedes mismos O sea Me dicen No manches Ahí ya te pasas Los había subido un video Un día antes Ya todos los youtubers Los subieron Para que los subes tú Y yo Tranquilo Vamos 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 A mano A feo Cámate Por favor Por dos Ok Eh bro Por eso me gustabas Vámonos Está padre Lo voy a comprar Lo voy a comprar Pero hasta el final Del día de hoy Me gusta Me gusta Ok Vientos Vientos Lo de la edición Se los digo amigos Porque ya saben Que me gusta editar Los videos Que queden chidos O sea Barras Tipo película Música Acá bien de suspenso Eh Misiones Super cool Mucha gente También Me ha dicho Ahora con este nuevo Ojeto online Me ha dicho Oye Edgar ¿Sabes qué? Tráete misiones Que no sean de policía Pero que tengan mucha acción Y yo estaba pensando Dije Uh Bastante Eh Eh No No es bastante Sino Muy buena idea Entonces Vamos a aplicar eso amigos No voy a dejar de subir GTA 5 policía Ni todo Los mods Que Tenemos en el canal Ni toda la serie Simplemente va a haber Más contenido Todo de GTA 5 Tal vez llegue a subir Otro que Uno que otro juego Que esté bastante cool Que sea como de soldados Cosas de las que nos gustan Por eso es lo que estamos aquí Entonces Ya se las saben amigos Si vienen cosas muy buenas Veamos Vamos a arreglarlo Vean No tengo nada de dinero ahí Muy poquito dinero Muy poquito dinero Ahí está Como nuevo Yo lo pintaría De un color Azul No lo sé Azul con negro Azul con negro Me gusta Ustedes de qué color lo pintarían O blanco con negro amigos Esos colores me gustan bastante Para un auto Vamos a llevarlo Esto es cansado Esto es cansado Estas misiones Son agobiantes Te cansan Tenemos que tomar agua Amigos Tenemos que tomar agua Porque Uff Esto Esto está muy cool Esto está muy bueno Está raro Que ya no nos manden gente Miren Se llama Rax TH Rax No sé como se pronuncia correctamente El nombre de este auto Pero es un divo O sea Es un bugate divo Si no es Si no es que me equivoco Espero que no Pero en fin Hemos pasado la misión No está tan complicada La fallamos una vez Aquí La clave que estoy viendo Es que tenemos que evitar Que llegue Al almacén Amigos En cuanto llegue al almacén Ahí va a ser un poco complicado Sacarlo No imposible Pero complicado Entonces Antes de que llegue Tenemos que Salvarnos Ahí está Lo dañé un poquito Ahí está Mi novia Vean Ey ¿Qué pasó? Ey Morra ¿No? Ey Ey A mi caso Buena Ey Ahí está el El peloncín Ey ¿Qué rollo carnal? ¿Quieres este? Tiene un segundo para mí ¿Flush Kiduk? Para mí que este Este cuate es ruso ¿Eh? Ok Miren Ese es Vicente ¡Vicente! ¿Qué rollo Vicente? Y bueno amigos Hasta aquí este video Espero les haya gustado mucho Si ya saben Compártanlo Suscríbanse Sigan en todas mis redes sociales Ya que estoy muy activo Por allá Les estoy subiendo noticias Fotos Imágenes Eh Bastantes cosas interesantes Videos nuevos Por si yo no les mando La notificación Cosas por el estilo Así que Nada amigos Espero les haya gustado mucho Déjenme Como les podría decir Yo a ustedes Así que nos vemos Más al ratito A las 5 Let's go